Hoy está de moda la cosmética. Yo creo en la belleza, creo que hay avances importantes de terapias para la piel, que han mejorado pues la piel, pero estamos yendo a un extremo que la gente quiere verse limpia, sana. Hay gente de 70 años, 80 años, quiere que una piel lo sana. No se usa protetor solar, no tomas agua. Entonces, ¿cómo vamos a proteger si no protegemos la piel desde niño? Mira la piel, 16% del cuerpo. Y si logramos no manipular la piel con tantas cremas y mejunjes, la piel perdemos el pH, perdemos las sustancias que eliminan normalmente. Por eso es que yo creo que es una cosa intermedia. Peeling, la gente lo usa, usa CeraVe, usa láser, cuántas cosas estética, creo que es útil. Creo que hay se ha mejorado, hay el ácido hialurónico, en fin, el bótox. Pero de Guatemala ha sido peor porque rompen la barrera. Y en la barrera obviamente van a entrar bichos, especialmente los gran positivos que causan las enfermedades, especialmente las celulitis que vamos a tocar por este afilococo. Una cosa es el paciente normal y otra el paciente que tiene defensas bajas. Los gorditos, la gente que tiene tiña, la gente que tiene trauma va a tener chance para que rompan la barrera de la piel y se metan en estos bichos. Y hay distintos bichos que causan enfermedades en la piel. Pero vamos a hablar de los comunes y el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, ¿ustedes ven este? Es un joven que vino a la clínica hace unos meses. Estaba hinchado el codo con dolor y se le puso rojo en la foto. ¿Qué enfermedad es esta? A ver. ¿Hinchado? Joven, no era diabético. A ver. ¿Alguien? Y le dieron antibióticos. Le dieron dicloxacilina. Y no mejoraba. Le hice una ecografía a este paciente. Sale que tenía una bursitis. Era deportista. Entonces, fíjate cómo una, entre comidas celulitis, porque estaba rojo. ¿Ven ustedes? Era una bursitis. Estaba rojo. Y la ecografía le mostró que no tenía nada que ver con esto. Y eso lo vemos varias veces. Y le dan a veces dicloxacilina. Le ponen antibióticos, penicilina. Y no es. Un ejemplo de tener cuidado con los antecedentes. Este es otro tema muy infrecuente en nuestra tierra, en la sierra y en la selva. Una pápula que es ulcera con otra pápula que no duele. Una campesina, una niña que eligieron una piodermitis. Esto es el inicio de una enfermedad llamada UTA. La UTA empieza con una piodermitis. O esta niña que tenía meses que se le infiltró la nariz por continuidad y una UTA andina, una paisana nuestra. De una simple lesión inicial o una lesión más avanzada. O este caso que me tenía, le picaba. Fue visto como una zarra, entre comillas. Ahí está. Visto en Huánuco. Porque le picaba. Estaba infectada una piodermitis. Y le dieron de todo. Antibióticos de toda marca. Y al no mejorar vino el IMA. ¿Y qué cosa tuvo el paciente? Ácaros. El de Módex. Y dermatafagoides. ¿Por qué presento esto? Porque también la gente al rascarse se infecta. Da piodermitis o da celulitis. Pero la gente piensa en el sarna que en adultos no hay. Eran dos ectoparásitos. Estos son muy frecuentes que causan alergias. Ojo. Uno da antihistamínicos, antihistamínicos. Yo soy dermatólogo. Veo bastante eso. Y hay alergias por alimentos, por medicamentos, de contacto, en fin. Pero estos están dando vueltas. Y miren, vienen pequeñas pápulas que comienzan en una pierna, otra pierna. En un viaje, en un matrimonio, en un cambio de estación. Y no mejoran antihistamínicos, corticoides, cremitas y sácaros. Y estos, el tarzonemo, seguro Luis, es de tantos pacientes que tengo. Y ahí requiere ivermectina, tal como comenté. Entonces, hay estos tres que son famosos, que incluso en pacientes atópicos, con VIH también pueden dar urticarias. No es todo el medicamento. Es este parásito llamado ectoparásito. Y ya hablamos de enfermedades desatendidas. Hemos hablado de los nematos, las uncinarias. Y también la OPS llamó la atención. No solamente las que hemos comentado. Y el otro tema. Así como apareció el asma, las rinitis y las sinusitis. Incluso antes decían que el asma no hay en Ancash. No hay en la Sierra Mentira. Hay en todo lado. El polen o los ácaros. Y fíjense cómo también las dermatitis juegan un rol muy importante. Entonces, quería mencionar ello porque son factores que generan infección de piel. Una urticaria, una onicomicosis, un gordo, un paciente con fisuras, hace que al rascarse por una ácaro o por una alergia genere infección. Y o se pone rojo la cara, la llamada ericipela. Y miren cómo la ericipela, la vieja apendicilina, la céfaro de primera, la amoxicilina, la clina silve. O sea, no hay un solo antibiótico. Mensaje, para ericipela, usen cualquier antibiótico. No hay uno solo. Antibióticos viejos. Y esto es lo que ustedes, desde alumnos internos recientes, van a ver siempre la celulitis. Fiebre, escalofríos, se pone rojo. ¿Qué hacemos? Lo hospitalizamos. O le dan oxacilina o dicloxa, que es lo clásico. Pero yo he aprendido que si tengo la celulitis, sea diabético, no, le doy clina. Porque la clina me cubre estafilococo, streptococo, anerobios y un estafilococo llamado CA, que es de la comunidad que responde a los resistentes. Entonces, acá le doy clina a medicina tres días y a su casa, vioral, los siguientes siete días. Entonces, la celulitis, o sea, muy frecuente que hay condiciones que hemos hablado, varices, onicomicosis, linfedema, etcétera, ¿no? Pero la celulitis clásica es por el estafilococo. Pero si yo tengo, por ejemplo, contacto con agua salada, el vibrium, o gente que trabaja con pescado, hay un ericipelitricón ruso patay, o si un niño que tiene celulitis bruscamente, por hemófilos. O sea, ya es el contacto, el dato epidemiológico para sospechar. Pero en la gran mayoría, gente que uno ve es el estafilococo. Entonces, ¿qué damos para una celulitis? ¿Han visto? Usualmente damos diclox oral, que se absorbe poco. O oxendovenoso, casos complicados. Miren cuántas drogas se emplean. Amoxiclabulánico. La doxiciclina, que usamos en acné. El cefadoxil. La cefradina. La clinamicina. Entonces, fíjate, hay un arsenal para el manejo. Yo uso poco dicloxa. Los pediatras lo usan porque hay que dar cuatro veces al día. El cefadoxil se da dos veces al día, igual que amoxiclabulánico. Y la clinica tiene la gran ventaja que se absorbe muy bien por la boca. Tres días de endovenoso y pasa oral. En cambio, en la oxacilina hay que dar por la vena muchos días y hay que hospitalizar más tiempo. Hace poco tenía una paciente que tuvo un hematoma y tuvo celulitis recurrente. Tres meses. Clindamicina, amoxiclabulánico. Entonces, no tenía avarisis, no era diabética. Ella tenía una paniculitis y lo que le dije, señor, hay que darle benziatínica cada mes. Ha mejorado porque es la llamada celulitis recurrente que vemos como otra complicación. Miren, le hicimos, por si acaso, una ecografía. No había ningún absceso. Simplemente era el tejido inflamado secundaria de esta celulitis crónica. Ya no la clásica que han visto del paciente anterior. Usar cremas, en realidad, sirven para pequeñas piodermitis. Las cremas no gasten en cremas. En un pirocina, ácido fucídico. En niños con impétigo o en gente que tiene lesión leve, pueden darle. El resto de drogas tiene menor eficacia. También hay la retapamulina y también la difroxacina. Pero ya poco se usa esto, ¿no? Pero una cosa que aprendan es que la celulitis en la cara es peligrosa. Hoy acabo de discutir un caso grave de una paciente que se ha pensado en celulitis y lo que tenía era una mucormicosis, que es un hongo que estamos viendo mucho en diabéticos, ahora en mi hospital, Cayetano, después de la pandemia, que antes no veíamos y que destroza los senos paranasales y avanza y se puede morir el paciente. Entonces, cuando tengan una celulitis, o es chagas o es por estafilococo o tiene un golpe o tiene una lesión por arañas que también hacen que se hinche la cara. Pero si es estafilococo, hay que hacer una tomografía porque no va a ser un absceso retroorbitario. Pero acá se maneja con clinda o oxacilina, tal como comentamos. A veces nos dicen estos pacientes, después de que muerde una araña, se infectan. Entonces, ahí sí hay que darle antibiótico. Cualquiera que hemos comentado. Por gran positivos, esto es una secuela de la mordura, que es una infección de piel secundaria. Tal como ven en este caso, son morduras de arañas. El diagnóstico diferencial es chagas, celulitis periorbitaria, y acá si es arañas o un insecto, es corticoides. Tres días para que esto se desinche. Por eso, cuando vean una celulitis en cara, piensen no solamente en la celulitis, por gran positivo, sino cualquier animal ponsoñoso. Una avispa, una araña de loxoceles, hasta una serpiente, y mucormicosis en gente que tiene comorbilidad. O muchas veces yo lo veía en la sierra, cuando trabajé en Cerún, en San Marcos, los golpes y traumas que a veces la gente abusa. Y miren un caso del New England, como cuando muerde loxoceles, la gran hinchazón que se produce en la cara. Esto es otro paciente. Uno ve celulitis en el diagnóstico. Dolor, un día con edema severo, le murió un jergón acá en Lima, un jergón que es el Botox, y tenía la puerta de entrada, pero estaba hinchado. Esto no produce la araña. Una celulitis no es tan rápida. Mordura de Botox. Le dimos el suero y el paciente está mejor. Esto es otro caso de un clínico que le murió la serpiente Botox. Ahí está la lesión morada y después, por su brazo, la lesión, una equímosis. Es por culpa de esta jergón. Existe a lo largo de la costa peruana. Existen a la sierra hasta menos de 3.000 metros. Chiquitita y peligrosa. Otro caso ya de la selva. Miren, del dedo, cómo aparece este equímosis. Dicen, celulitis, ¿no? Esa es lesión por animales mociosos. Que hay edema y equímosis. Eso no se ve en la celulitis común corriente. ¿Cuánto trata una celulitis común corriente? Usualmente le damos endovenoso dos o tres días, fíjese, y no hay que cambiar antibiótico al día siguiente. La gente se desespera. Es que espera 72 horas o es el medicamento adecuado o es resistente. Nunca cambien a los dos días. Y decíamos hace unos minutos que hay un bicho llamado estafilococo de la comunidad que produce otra toxina distinta al clásico estafilococo. Y miren, aquí está un paciente que tuvimos hace unos años con pus. Hicimos el cultivo de la estafilococo, pero era resistente a la oxa, a la dicloxa, y solo sensible a rifampicina, a la hindamicina. Se me almacen la comunidad. No se olviden que en tatuados, en gente que tiene golpes, en niños, en atletas, se da. Se llama el MARSA y ahí sí no funciona oxa ni dicloxa, ni céfalo, pero funciona solamente clindamicina. Ahí está. Pues que la droga que se emplea para este MARSA es cotrimoxazol, rifampicina o clindamicina. Pues o clinda agarra todas las celulitis. Otra complicación que viene como este paciente con abscesos, con chupos. Le dan antiinflamatorio, ceftiaxona, leofloxacina. Y esto fue una iatrogenia por verse fashion, por verse bella o bello, se aplicaban sustancias tipo vitamina C y que generó que creciera un microatero llamado Chelonai. Esto lo publicaron en la epidemia que hubo hace años en pacientes que se aplicaban sustancias para quemar la grasa. En vez de quemar grasa, se metió esta microatero. Este es un tema de salud pública en el mundo. Hay las llamadas mesoterapias. Tengan mucho cuidado con las mesoterapias. Miren todo lo que produce las bacterias, el estafilococo clásico, la clepsiela, la pseudomona, el nocarra y las micobacterias como vieron en este caso. Sustancias para quemar grasa y queman otra cosa. Y cuando usar pacientes que tienen celulitis en pacientes endovenosos, hay que pensar los pacientes inmunocomprometidos, los neutropénicos, los VIH. Son pacientes que sabemos que pueden agravar, no pueden darle VIH oral. Son pacientes que la celulitis avanza rápidamente. Los inmunosuprimidos hay que darle parenteral. Y ahí empleamos vancomicina, imipene, pipetazo, cefipime, linensolid, tigriciclina, etc. son drogas que muchas tenemos en el Perú, pero un paciente que no respondieron a la vieja terapia, damos banco o pipetazo, que es un poco la experiencia cuando la esa va mal. Pero hay enfermedades que se pueden confundir que matan las llamadas faceitis, postcirugía o las mionecrosis. Por ejemplo, es un paciente que vino como un quemado, era un VIH, hay que darle doble antibiótico y este paciente tenía VIH, parece un quemado. Ahí si dan solo OXA o Cline del paciente puede fallecer. Tiene flora mixta, parece un quemado, ¿no? Este paciente era un paciente con VIH complicado, ¿no? Vienen otro caso, un paciente de la selva con úlceras crónicas y que fue tratado como infección de piel durante meses con distintos antibióticos, miren, no mejoraba, no mejoraba. Finalmente fue Mickey Mouse para Coco Brasilensis que se infectó y daba estos signos de úlceras crónicas o el signo de churrasco. O sea, manejo es con intraconazón. O este es un caso que se puso una venda en la mano, seis días mordió por un jerogón, vino con gangrena, amputación, ¿no? Hace poco un paciente que estaba manejando cables eléctricos miren, se quemó acá en la cabeza y se cayó y esto es una infección secundaria por un trauma eléctrico. Hace poco tuve una paciente que estaba rojo su cara, le preguntó, era la lúpica que le habían dado el famoso tegretol para el dolor neurítico, hizo herpesóster, hizo un rash severo, le dijeron celulitis, no, en una eritodermia asociado a una reacción de medicamento, miren, rojo eritematoso, pero con mucho crulito. Tenemos que intermarle, darle antihistamínicos y corticoides. Es interesante, un chico joven que vino por lesiones costrosas, ulcerativas, con mucha secreción y había viajado a la selva. Yo pensé que una epidermitis complicada, tres meses de evolución, llegó, le di antibióticos, clindamicina, mejoró un poco, miren sus lesiones y me dio la atención la evolución no tan clara. Era estos boxers, un muchacho que le gustaba patear, le pateaban en una zona del pie y le hice también en Cayetano para la Shmania, parecía la Shmania y salió hongos, una tiña complicada con piodermitis. Entonces, otro paciente que nos llegó caminando un gordito, miren, esa lesión eritematosa, celulitis extensa con lesión en el pene y fue un furnier severo que murió en 24 horas en la UCI. Usaba antiinflamatorios que se señala que generan una faseitis o mionecrosis. ¿Por qué pongo este ejemplo grave? Porque una celulitis que crece rápidamente, ojo, pues una faseitis, más si es operado, si es gordo, si tiene diabetes. Porque miren, las faseitis que es rápidamente progresivo, se confunde con lesiones tipo vialacia eritematosas como las celulitis que vimos al comienzo. Y está asociada la faseitis al uso de AINES. Por eso no me gusta usar AINES ni en farigitis ni en celulitis. Otro ejemplo de estudios que debemos mostrar, ¿no? Hace poco hemos tenido virile mono. Miren este caso que al comienzo lo vio un colega pensando en piodermitis, esos famosos pus. Y recuerdo, esto fue un paciente de mi práctica privada que pasó por otro colega y no pensaron en virile mono. yo como estoy atento a este tema sospeché y tenía pocas lesiones y fue virile mono. Pero mi otro caso extremo que se murió con lesiones severas en la piel, destructivas, coloproctitis y falleció en un paciente con VIH. Como este paciente de Brasil con VIH, linfoma y virile mono. Otro hecho importante es que se muerden animales y muerden humanos. Ahí el mejor antibiótico es amoxiclabulánico. ¿Por qué damos? Porque cubre bien todos estos bichos que se dan cuando muerden los animales o seres humanos y ahí la droga es amoxiclabulánico y si es elérgico doxiciclin. Y si es paciente grave ampisulbaltán. Y termino, no todos son antibióticos. Hace años leí en este artículo donde infecciones ulcerativas por pseudomonas, por esta filococo, se encontró que el azúcar funcionaba como un fenómeno hiperosmolar. Me parece una rareza azúcar en heridas y esto no solo acá, fue publicado en otra revista de Estados Unidos infecciones quirúrgicas complicadas que usaban también como esto que se publicaba hace años. Es un estudio en Norteamérica. Yo desde hace años salí en pacientes por ejemplo de loxoceles que quedaban con esta pequeña úlcera después de la dapsona le decía azúcar sin antibiótico cicatrizó. Otros pacientes igual, lo que demuestra que el efecto tópico que mostraron con los seres anteriores sí cicatrizó y no requería ni dicloxia ni cloxia ni nada porque estópicamente mejoraba. Y obviamente un tema final es los diabéticos. Un tema grave que el pie diabético por mal manejo y se sabe que el riesgo de enfermedad en cuanto al pie diabético es hasta 4% y afectan al hueso. Entonces, para definir la gravedad hay guías y manuales según el grado 1, 2, 3 y 4 antibióticos. Sorprendentemente esto tienen que hacerlo. No es solamente un pie diabético ¡Ah, dale tal cosa! No. Si tiene úlcera, si en qué tamaño tiene la celulitis, etcétera, etcétera. Eso es importante. Y esto se ha basado en las guías que hemos señalado. Fíjese, si el paciente tiene un cuadro leve puede usar lo que hemos hablado hace unos minutos. La doxiciclina, la clina mesina, la cefalexina o amoxicla o levo. Por lo tanto, no es que hay que darle pues tremendos antibióticos. Primer mensaje. Pero si la lesión avanza a la fase 2 o fase 3 hay que pensar en antibióticos de mayor espectro. Por eso dicen infección moderada severa vamos a darle incluso por la vena banco cefta acá con pipetazobactam acionam o imipenil es decir ampilespectro ya cuando el paciente tiene diabético tipo 3 y 4. O sea, no hay una sola droga para el manejo sino depende del estadio como es lógico como es lo habitual. Por ejemplo, es un caso interesante de la vida diaria. Me vino un muchacho joven de Lima con una úlcera con una costa que no mejoraba. Tenía meses el hombre. Se le estudió se le buscó causas se le dio antibióticos no mejoraba miren esta úlcera crónica. Mandé a ser leishmania a mandé a ser y toda úlcera crónica joven le dije te voy a hacer estudios. Fue negativo todo lo que es gérmenes y también hongos y por si caso en el plan le pidió un PPD. PPD salió en 22. Placa toda normal hizo un G-expert a TV y hoy está en tratamiento para TV y ha mejorado. Una forma de tuberculosis se llama el eretema indurado de vacín. El paciente está mejor. Hay también sus lesiones que fue manejado con una piodermitis. Tuberculosis cutánea que también puede confundir lo que estamos hablando. Concluimos en esta segunda parte que el cifro de piel es una patología muy común que los médicos vemos y que tenemos que tener en cuenta los factores que generan ello. Hoy vemos mucho gordo mucho obeso que es un factor gente con parísis gente con tiña o gente que tiene urticaria siempre busquemos factores mucha gente no lo tiene pero ese es el primer mensaje y muchas veces no requieren cultivos salvo que sospechemos otras enfermedades que hemos mesizado y generalmente la simple infección responde un antibiótico usualmente céfalo de primera amoxic clabulánico clindamicin y no usar aines han visto que puede generar faseitis necrotizante y la terapia de una simple celulitis se ve a las 72 horas y solo los pacientes muy graves requieren terapia para enterarlo pero la gran mayoría se maneja con reposo y con antibióticos casi todos de la vieja generación y en todo en todo en todo todo taste